Estamos aquí en mi casa del barrio Nueva Granada. Hoy tengo una visita muy especial. Y pues debo atenderla con todos los honores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, están recibiendo la comida de una forma muy elegante. Vamos a seguirles poniendo. ¡Suscríbete! Vamos a ponerle otro pedacito. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.